1980, el día 4 de mayo en los altos de Jalisco nació Gerardo Tamayo querido por las mujeres y amigo de los pelados al cantarle su corrido les digo que es un buen gallo así es Gerardo Tamayo aquí en este gran país no usó carro ni caballo para llegar hasta aquí de admirar su valentía y todo lo que ha logrado a puro esfuerzo y valor su grandeza realizado cuando se toma un tequila o se pega una parranda nunca descarta a su gente que dejó en Guadalajara ya me voy, ya me despido porque yo vivo cantando el corrido de un amigo que siempre ha sido un buen gallo adiós altos de Jalisco viva Gerardo Tamayo yo vivo y lo vivo que siempre ha sido un buen gallo que siempre puede ser gente Gracias por ver el video.